Como todo un dandy lució hoy Joaquín el Chapo Guzmán, quien portaba un blazer de terciopelo color vino, con un pañuelo colocado en la solapa, pantalón negro y una camisa blanca sin corbata. El atuendo combinaba con el de su esposa Emma Coronel, quien a diferencia de la testigo Lucero Guadalupe Sánchez, se mostraba imperturbable ante las declaraciones sobre el romance entre la mujer y su marido. En voz baja, la llamada Chapo Diputada le dijo al fiscal que a consecuencia de la relación que sostuvo con el Chapo, había perdido su puesto como funcionaria pública. Y es que meses después de la captura de Guzmán en 2014, la mujer admitió que lo había ido a visitar con una identificación falsa a la cárcel donde se encontraba y los medios de comunicación difundieron las imágenes de la visita. Como evidencia de su relación amorosa con el Chapo, la fiscalía también mostró una carta que le escribió a ella desde la cárcel, donde se refiere a ella como su reina y amor. En el contrainterrogatorio, la defensa argumentó que la testigo de 29 años carece de credibilidad porque en el pasado siempre negó su relación o cualquier vínculo con el Chapo y argumentó que la mujer tiene motivos para exagerar la verdad y así recibir una reducción a su sentencia. Tras concluir el testimonio propio de una telenovela donde además Sánchez alegó que había mentido en el pasado por miedo a su vida y la de su familia, subió al estrado Damaso López alias el licenciado, ex socio y compadre del Chapo. López incluso había sido considerado el posible sucesor de Guzmán en el cartel de Sinaloa antes que lo extraditaran a los Estados Unidos, donde lo sentenciaron a cadena perpetua por cargos de narcotráfico. El licenciado fue jefe de seguridad del penal de Puente Grande, la cárcel de alta seguridad de la que se fugó el Chapo dentro de un carrito de lavandería en 2001. Declaró que había recibido instrucciones vía mensaje de texto de parte del Chapo de mandar a matar a un policía que le causaba problemas a una alcaldesa. Entre las responsabilidades que tenía el testigo de 52 años trabajando con su compadre estaban las de comprar propiedades, mantener las relaciones con funcionarios de gobierno, la logística y envíos de droga. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión.